Hola, soy Martín. ¿Querían conocerme? Acá estoy. No vale asustarse. Para este vídeo que sigue, vamos a ver una descatalogada. La Victorinox Voyager. Así que si quieren saber más sobre ella, no se vayan. Nos estamos viendo. Chau chau. Bueno amigos, si se quedaron después del susto de conocerme, es porque realmente están interesados en saber más de esta Voyager. ¿Qué les puedo contar? Que la conseguí hace uno o dos años atrás en una vieja cuchillería de Buenos Aires a un precio realmente irrisorio. Y estaba nueva, por supuesto. Vamos a sacarla de la caja. Y en primer lugar vemos la guía, esta guía de uso con publicidad. Las funciones de la herramienta digital, que ya las vamos a ver. explicadas en varios idiomas. Y por el otro lado, tenemos la navaja con todas sus herramientas desplegadas. Y también, en varios idiomas, las funciones. Y vamos a ver que, acá están en español, que nos dice que tiene 20 funciones. Bueno, en realidad, esta multiherramienta Voyager tiene 21. Muchos no lo saben, pero las Voyager vinieron de 20 y 21 usos. El número de referencia es exactamente el mismo. Y bueno, los manuales se hicieron para las de 20 usos. Hay dos modelos de Voyager. Esta, que es la Voyager a secas, que tiene unas hermosas cachas traslúcidas en color ceniza, color negro. Y la Voyager Lite, que tiene la misma herramienta electrónica, con el agregado del destornillador Philips en línea y la linterna, por supuesto. Y esa venía en cachas traslúcidas rojas, como la Altimeter o como la Traveler, que es la actual que viene con todas las herramientas en el dispositivo digital. O sea, con muchas más funciones en el dispositivo digital. Decirles que es una Klimber, de tres capas, plus, por lo que vamos a ver en sus herramientas. Y con el agregado del relojito. Pesa 88 gramos. Mide 20 milímetros de esta forma y 27 milímetros por acá. Es una navaja de 91 milímetros, por supuesto. Y estas Voyager se fabricaron entre el 2001 y el 2008. Esta, más precisamente, por algunas de las características de sus herramientas. Como, por ejemplo, el talón de la hoja principal. No sé si ahí se puede apreciar. A ver... Vamos a decir que se fabricó entre el 2001 y el 2004. Bueno, la hoja con los marcajes antiguos. Ahí la tenemos. Como primera herramienta. Después, por este otro lado. Vamos a ver... El abrelatas. Con la punta de destornillador plano de 3 milímetros. Que también sirve para Philips del número 2 y del número 3. Tenemos por acá, con bloqueo a 90 grados, el abre botellas con punta de destornillador plano de 6 milímetros. Y doblador de alambres o desaislador de cables. Después, la herramienta estrella de estas tres capas. La tijera. Y nos había quedado ver la hoja pequeña. Como curiosidad, es el único modelo que vino con este tipo de cachas traslúcidas. Después, por acá tenemos la anilla. En la parte posterior, tenemos el sacacorchos. El mini destornillador. Que en esta multiherramienta tiene un uso muy particular. Por acá tenemos el alfiler. Y acá, en el gancho multiuso, está la diferencia entre las de 20 y 21 usos. Este gancho multiuso tiene lima para uñas. No sé si ahí se puede apreciar. Les pido disculpas por la calidad del video. Este tiene lima de uñas. Los ganchos multiuso, como todos saben. Y si no lo saben, se los cuento. Aparecieron en las Victorinox. En el año 1991. Y en el 98. Para algunos modelos. Le agregaron la lima para uñas en el lomo. Bueno. Hay algunas Voyager. Que vienen sin la lima de uñas en el lomo. Y hay otras, como esta. Que sí la trae. Y por eso, esos 21. Ganchos multiusos. ¿Sí? Ganchos multiusos. Y después, por último. En la parte posterior. Como siempre, el punzón escariador. Con ojal para coser. En las cachas. Por la parte trasera. Tenemos el bolígrafo. Por eso dijimos que era plus. El palillo. Y esta pinza de pilar. Esta pinza que es mucho más corta. Que las que traen habitualmente los modelos de 91 milímetros. Y que ahí podemos ver como encastra. ¿Sí? Es una de las herramientas distintivas también de este tipo de modelos con reloj en su cacha frontal. Que traen las pinzas así más cortitas. Y por último, la herramienta estrella, estrella de esta Voyager. Que es el reloj. ¿Sí? Son las 20.44. Tenemos reloj. Que vamos a operar con la presión sobre el logo. ¿Sí? Después tenemos un despertador o una función de alarma. ¿Sí? Que podemos programar. Y después tenemos una cuenta atrás. A ver. Si mantenemos presionado por 4 segundos. Nos va a permitir elegir cuando queremos que suene. Vamos a darle 10 segundos. Lo dejamos estar. Y va a empezar la cuenta atrás. Cuando termine. Va a sonar que es el mismo del despertador. ¿No? Ahí está. Cuando queremos detener el sonido. Pulsamos nuevamente. Y el sonido se detiene. Bueno. Es fácil de programar. Se hace todo con el mismo botón. Y hoy les decía de la función especial del mini destornillador. Bueno. La función especial del mini destornillador. Es poder acceder a la batería. Que ahí en las cachas translúcidas la podemos ver. Y esto es colocando el mini destornillador. Acá en el. A ver si podemos hacer que se vea más o menos. En el orificio. Levantando la tapita. No le voy a sacar la batería ahora. Para no tener que programarla ahora de nuevo. Sale el alojamiento de la batería. Y la podemos retirar. Igual la batería original que venía con esta Voyager. Todavía está acá. ¿Sí? Le puse otra de la misma marca. Que gracias a Dios se consiguen. Pero la original la dejamos en la cajita. ¿Sí? Así que bueno amigos. Les voy a dejar como les dije la referencia. Les voy a dejar los usos. Espero que les haya gustado ver esta descatalogada. Espero que les haya gustado conocerme. Si es así me lo hacen saber en los comentarios. Les agradezco como siempre a todos por estar del otro lado. Les mando un fuerte abrazo. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau.